La polémica de la semana es la etapa de la revista Agente con Natalia Oreiro y un nene de África. La destapó Federico Bal, diciendo que... ¡Oh, justo! ¡Justo! El que no tiene quilombo. He querido hacer cosas que te piden y por ahí te dicen, bueno, y vos no lo haces público porque realmente no lo querés hacer público, hago una ayuda. Pero por ahí te dicen, no, mirá, me gustaría si lo podés difundir y qué sé yo para que se sepa y te puedan traer cosas. Entonces no lo veo mal, ¿viste? Este es el país de la crítica, ¿viste? Todo el mundo está criticando. ¿Por qué no te mirás vos qué haces, cómo te lavas la cola? Y no mires al de al lado. Me parece que también hay gente que especula. Hay muchas personas que se hacen los buenos saltando en el cuello de la persona que lo hace para lograr tener visibilidad, que le hagan una nota, es ser el chico polémico del momento, ¿entendés? Cuando por ahí no lo podés respaldar mucho con tu talento, ¿viste? ¿Es el caso de Federico? No, no sé si es el caso de él porque la verdad nunca lo vi trabajar. Acá todo el mundo es como que se, ¿viste? Bardea, bardea al otro, pero no se mira lo que hace. Es como que yo te diga, ay, yo, ay, yo nunca me pelié, nunca me pelié con nadie, me pelié con millones de personas, ¿entendés? Nada. Me parece que hay que ser autocrítico. Y no lo tiene mucho este chico. Toda la mejor con él, ¿eh? Sí, no, es normal. No, pero es que no tengo nada en contra. A ver, así fuese... Se va a enojar Carmen. No, Carmen, tenemos un... No, porque es mi opinión, es como él opinó de Natalia. Yo opino de él, ¿entendés? No sé si es a Carmen. No, pero Carmen conmigo no se va a enojar. ¡Gracias!